Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin que decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves, dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanía Nunca me verás caer, soy de titanía No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz, quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin que decir No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves, dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanía Nunca me verás caer, soy de titanía No sé, lo sé, lo sé bien, no me dejaré convencer Dispárame, 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 dispárame No me derribarás jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves, dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanía Nunca me verás caer, soy de titanía No me derribarás jamás, dispárame, dispárame, dispárame Gracias.